¿Qué es el programa Euroclima Más? Es un hecho bien importante para Uruguay porque se reúne aquí el programa Euroclima Más. Euroclima Más es el programa estrella, digamos, insignia de la Unión Europea vinculado a los temas de cambio climático y ambiente, con el cual el Uruguay ha desarrollado muchísimas acciones desde hace mucho tiempo. Vuelven las reuniones presenciales y la primera presencial a nivel internacional se hace aquí en Uruguay. Fue un pedido nuestro y que queremos traer estos temas y estas reuniones aquí en Uruguay para ir marcando posición y para también ir visibilizando todo lo que Uruguay está haciendo en materia de ambiente y de cambio climático. Es una oportunidad de encuentro, de cooperación, para traccionar sobre los fondos necesarios para introducir cambios en materia ambiental, pero también para conocer las experiencias de otros países y poder escalar sobre esas experiencias. La Unión Europea coopera con muchos países del mundo en apoyar sus esfuerzos para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Una de las maneras de que cooperamos concretamente aquí en América Latina y Caribe es organizar a través de un programa que se llama Euroclima Plus o Euroclima Más. Y hemos decidido este año tener la reunión anual de este Euroclima Plus en Montevideo, que fue elegido entre todos los países de las Américas justamente por su compromiso fuerte hacia el cuidado del medio ambiente y la lucha del cambio climático. Fue una idea, tengo que decirlo, de hace un año del ministro Peña. Entonces ahora estamos muy felices de implementarlo aquí, llevando de todo el país de América Latina y Caribe muchos expertos del medio ambiente. Euroclima Más es un programa que nos va a encontrar juntos trabajando en los grandes desafíos que Uruguay tiene. Un país como el nuestro, productor de alimentos, afectado de manera importante por los problemas que tienen que ver con las consecuencias del cambio climático, indudablemente es un país que debe desarrollar acciones de cooperación y este programa es muy importante para nosotros. Por tanto, muy felices de poderlo recibir y muy expectante de las conclusiones de tres días intensos de trabajo con representantes de toda América del Sur, pero también en este caso con representantes del Caribe que por primera vez se suman al programa Euroclima y que han sido recibidos en el marco de ese programa aquí en Uruguay.